¿Qué pasa gente? ¿Qué pensáis que me habéis ido a Youtube? Pues no habéis ido, y aquí estoy dándole durísimamente a TCT Técnicas de combate tácticas Técnicas de combate maestras TFT, Teamfight Tactics Vamos a empezar a llamarlo TFT y ya Y no nos liamos más ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues he hecho una composición máxima De las tres imágenes esas que hemos estado viendo en el canal Que era el cuadro de los personajes, clases y héroes El de los objetos, de cómo se craftean Y el de los tiers, ¿vale? El drop tier chance Que es la posibilidad de que salga un personaje De qué tier en cada ronda Entonces, bueno, pues ya lo sabéis Que hasta tier 1, en nivel 1 y 2 Sale el 100% de las veces O sea, solo sale tier 1 las primeras veces A partir de nivel 3 empezamos a tener posibilidades De que salga tier 2 y tier 3 Claro, tier 3 muy poco Muy poquito Un 3%, un 5% solo Y bueno, ya luego escalando En nivel 4 sale algo más de tier 3 Y ya en nivel 5 ya empieza a haber posibilidades de tier 4 Y ya en nivel 6 en adelante Tier 5 pueden salir, ¿vale? En nivel 6 muy baja, muy baja posibilidades de que salga Vamos a ver qué piqueamos Vale, voy a intentar ir a Jordels Voy a intentar ir a Jordels Y a ver si tenemos suerte Vale, viene un Jordel ahí con Vara Que es Lulu, si no me equivoco ¿Es Lulu o es Veigar este? Todavía no los identifico bien Esta es Lulu Vale, vamos a ir con Lulu Lulu hace bastante daño Tiene aquí el tema Lulu otorga un aliado vida adicional Y lanza por los heres a los enemigos cercanos a él Cuando tira la R Cosa que hace muchísimo daño ¿Vale? A ver si pillamos una Tristana Va a ir teniendo el combo Jordels cuanto antes Bueno, se me ha bugueado el muñeco Se ha bugueado, pero ha caído una capa negatron De los minions Venga, vamos a ver a qué va la de más gente Este va con el ninja Este va con braun El rexai este Vale, venga, vamos a... Vamos a dar de este trozo ¡Uh! Doble Tristatina 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 se llama a partir de ahora Doble Tristanina Quería decir Vale, tenemos doble Tristatina A ver si podemos hacer algo con ello Podemos tirar Claro, teniendo Jordels de base Podemos tirar A conseguir Por ejemplo Si tenemos a NAR Podemos ir por salvaje Jordels salvaje Está bastante bien Si conseguimos Por ejemplo Una Ari Una Nidale Garwick Y NAR Por ejemplo Serían cuatro Y Jordels Y Jordels Meteríamos Tres De Jordels Máximo Tres Jordels puede ser Hasta seis O sea, si tuviéramos Todos los Jordels Iríamos bien Necesito a NAR Necesito a NAR Como el comer Que luego se me va la olla Empiezo a escoger Las cosas que no son Vamos a ver Vamos a intentar Hacer ese combo Usando la imagen esta Si veis que Bueno, bueno Tristatina Es que me la han regalado Me la está regalando El juego Bueno, doble Tristatina De momento No tengo otra cosa Que meter Y ya empezamos A tener objetos Vale Para Tristatina Que nos interesa Doble arco recurvo Si Doble arco recurvo Sin duda Y capa de negatron Con chaleco Lo que creamos Es que tengo aquí El objeto Capa de negatron Con chaleco Es la rompe espadas Eso no vale para nada Vale Eso es malgastarlo Podemos darle chaleco De cadena Si queremos Bueno, espera Que tenemos Chaleco y vara El amuleto de hierro solari Nada Y capa y vara Capa y vara El arco chispazo Nada Tampoco nos interesa Bueno, bueno, bueno Tristatina Que está pasando Con Tristatina Que nos la están regalando Bueno, pues de momento Podemos hacer dos Tristanas Ah, tío Que hacemos Pillo a Blitzkland Por si acaso Blitzkland es robot O sea Robot luchador Por si acaso Lo necesito Y Rek'Saer es luchador Combo de luchadores Es con dos o con El combo de luchadores Espérate que lo miro Que lo tengo aquí Mira que bien me viene Es de Con dos o con cuatro O sea que con Rek'Saer Tendríamos combo de luchadores No puedo vender Loqueo la tienda O aguantamos No, no loqueo nada Vale, el problema De cuando meten asesinos Es que se dispersa Mucho el daño Claro Y el Casadin Es que quema manada Las primeras rondas Imposible Ya te lo digo Venga, vamos a ver Que sale Vamos a ver Que nos sale En la tienda A ver si tenemos suerte Aunque nos ha regalado La Tristana Que también te digo Que podríamos ir a pistoleros Un Blitzcrank Ahí ¿O qué? Metemos Blitzcrank Para hacer pupa Podemos subir de nivel Subir de nivel No tenía que haber subido Bueno Sí Porque ya no voy a sacar Racha de victorias Tenía que haber ido A la racha de derrotas Haber sacado el oro Que necesitaba Y ya estaba Ha sido muy tonto Por mi parte Ya tenemos Un ninja aquí Con corazón de hielo Y cinturón Me parece la de Dios Así no va a hacer nada A ver Dos Tristanas Nivel 2 Tío ¿Qué quieres? Podemos ir a pistoleros También Pistoleros Estamos hablando Que eso Dos o cuatro O sea Con meter otro pistolero Ya tenemos el bufo De pistolitas Patristana No estaría mal Tampoco No estaría mal Tampoco El dragón Cambia forma Es claro También es verdad Que esto sale Una puta mierda De objetos Ahora mismo El Blitzkrank Que está aquí No me soluciona Nada Blitzkrank No me soluciona Nada Vamos a ponerlos Aquí Es que es más Blitzkrank Aquí Ahora mismo No pinta Nada Estoy pensando Tío Un Jordel Más Pero es que Nos salen Tío Es que A ver A nivel cuatro Los que te pueden salir Es Poppy Steer 3 O sea Que a nivel A nivel tres Podría empezar a salir Estamos en nivel cuatro 15% Hay de que salga Poppy O reroleamos Y gastamos Madre mía Madre mía La reventada Bueno Está bien Y no tenemos racha De derrotas La perdí antes Es que es un tonto Creo Vale Vamos al pit Vamos a ver Que nos podemos llevar Vale Está Poppy ahí Estoy aquí Estoy al lado Venga Salgo primero ¿No? Salgo casi De los primeros A ver si nadie Me quita Poppy Poppy con arco Recurvo Eso no está mal Eso no está mal A ver A ver Si empezamos a aguantar Un poquito Un poquito Ya El daño Porque Fue un fallo Lo de la racha De derrotas Si Si lo tenéis Claro que hasta El primer draft Hasta el primer pick No vais a ganar Mejor que perdáis Todas las victorias O sea Todos los combates Y ya está Hombre Siempre intentando Pues Ganar Si puede ser ¿Vale? Vamos a hacer El cambio El cambio Vale Ya tenemos Los tres Jordels Vamos a meter A Poppy Delante Blitzcrank Atrás Es que este Blitzcrank No pinta Nada aquí Es más Prefiero meter Las dos Las dos Tristanas Y la Poppy Que el Blitzcrank Este Que no pinta Nada De momento Lo voy a guardar Porque total Lo que es Blitzcrank Ahora mismo Son dos y dos Son cuatro De oro Que no me da Bonus Ni nada O sea Que de momento Lo dejamos Vale Esto ya es otro tema Claro Hay una Nidale Nivel 2 Ahí Joder La Alice Se ha ido tirando Las Se ha ido tirando Las arañas Macho Putada Nos hace Nos hace esta Con Nidale Nivel 2 Date cuenta Y tiene Ari Y está esperando Por otra Ari Se la cojo yo La cojo yo No lo dejo Y vendo Los Blitzcrank Ya está Fuera Fuera Blitzcrank No nos quiere nadie Tristana Nos la llevamos Invertimos Un nivel Si Y roleamos A ver que sale Vale Aparece Veigar Que lo podríamos Cambiar por la Tristana De nivel 2 No se si No Porque entra Veigar entra Directamente Vale 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 Estamos bien Estamos bien Todavía no está Todo perdido Vamos a darle Joder Tío Esto es la chispa Iónica No me sirve De nada El arco Recurvo Es la hoja Maldita No Y esto es El bailarín Espectral El bailarín Esquiva Todos No es la mejor Para Tristana O sea Para Poppy Pero Pero Esquiva Todos Los críticos Ese es clave En verdad Bailarín Espectral Que se hace Con Estierese Y se hace Como es Déjame mirar La chuleta Es con la Joder Lo acabo de hacer Con la armadura Y el arco Recurvo Vale Si Una Nidale Podemos cogerla Por si acabamos Yendo al Vamos a meternos Aquí Espera un momento Vamos a meternos Aquí Y aquí Vale ¿A quién más necesito? Necesito dos Tristanas más Para subirla a nivel 3 Por ejemplo Ese roll Ha sido worth He perdido El El Bonus De De 10 Pues mira Yo creo que Puedo tirar a Nidale Y a la Ari También la voy a tirar Mira Si la sube a nivel 3 Mala suerte Pero prefiero La moneda extra Que Uy La lágrima Una lágrima Cayó en la arena Ya Vámonos Vale La forma En la de matar Los golems Es la que te dice Si más o menos Estás bien Vamos a ver Es más Los voy a dejar En esa posición Para ver si Lo desubicamos Un poco a la gente Venga Otro veigar Venga Esto me gusta Aparece un garwig Lo vamos a guardar También Es salvaje Y ahora Necesitaríamos Un kenen Un kenen Tío Venga Lulu Aparece Lulu Venga Fuera Fuera garwig Y ya está Aparece Lulu Y vamos a esperar Por un kenen De momento Los jordels No están mal Vamos a ver Vamos a ver Cómo se comportan Tenemos la hoja espectral Que eso nos libra Muchas hostias A Poppy En verdad Tenía que colocar A Poppy aquí Al frente Porque el que se Se está llevando Es Veigar Ahora mismo Bueno No vamos mal No vamos mal Todo se decide aquí Elementalista Venga Tiramos Ha estado Ha estado ahí Venga Aparece Lulu Hay que cambiar Evidentemente La situación Tristan aquí Pegar aquí Y Poppy ahí Vamos a aguantar Así Dios No sé Esto se codeluden Y esta es la chispa De marras La lágrima Hay que meterse Al que mejor Ulti tenga Ojo Este mira Quien tiene al kenen Es que quiero un kenen Tío No aparece No aparece kenen Es que date cuenta El daño Oye Han aguantado Muy bien el daño Esta gente Han aguantado Muy bien el daño Estamos en racha De victorias Bueno Empiezo a necesitar Que aparezca kenen Claro 3% de posibilidad De que aparezca No 25% de posibilidad De que aparezca un tier 3 Tío Y no aparece Que está pasando Kenen Lo tenemos Lo cambiamos por una Lo cambiamos por una tristana Venga Una tristana en nivel 2 Vamos a ver como se comporta Kenen Si cambiamos por una tristana Depende de lo que pase Metemos a la segunda tristana O metemos al O dejamos a kenen Vamos a ver como se comporta La situación Con gnar Tendríamos los 6 jordles Y con un hechicero Más Tendríamos el bonus Igual metemos a morgana Vale Venga Hacemos daño en área Ojo el kenen Que hace bastante daño Shen crea una zona alrededor Que permita a los salidos Que estén dentro Esquivar todos los ataques Claro es que Shen Cuidadico eh Cuando tira eso Shen Ojito eh Nada pero estamos aguantando eh Estamos aguantando Ya está mi perro ladrando Para variar Da igual que vayamos a ganar A ver eh Tristana Tenemos una tristana ¿Hay algo más que me interese? No solo tristana eh Estamos aquí arriba eh Importante eh Hago el pic Y voy a abrir la puerta Porque están llamando A ver si nos quitan a Tristana Me la llevo No había un gnar eh Si hubiera habido un gnar Ahora mismo Lo siento Bueno con el cuento del pic Casi dejo a mi novia Fuera de la calle Casi no la dejo entrar en casa Porque tenía las llaves puestas Pero ya estoy aquí A ver Vamos a ver Tenemos una tristana Que cuando la suba Va a ser nivel 3 Necesito tristana Hay que buscarla Morgana Me encaja muy bien eh Porque es hechicera Tendríamos los 3 hechiceros Voy a subir de nivel Porque no quiero perder la racha Y así bajarle Todo lo que pueda A la gente No en verdad Espérate Me he equivocado Tenía que haber metido a Tristana Hubiera metido a Tristana Y ya teníamos El de hechiceros Que es que Todos los hechizos Hacen 35% más de daño Que se nota eh Que se nota eh Vale Venga Este está fuerte Este es el que nos pudo antes eh Date cuenta Que hemos hecho a Nidale Todavía queda Tristana Contra Tristana Él tiene la La hoja de Shift eh Tiene el puñal Estátic este Cada tercer ataque Inflige 100 de daño mágico La Shift tiene Un pistolero aquí Lucia eh Bueno Aparece a Nidale Que es el glacial elementalista Me interesaría No me interesa No Aquí lo que necesitamos es Un nar Tío Aparece Mordekaiser El perro sigue ladrando Como un jabalí Cambiamos a Tristana Por No de momento no Otra Tristana Tío Hay a Al ninja A Kenen Bueno Es ninja elementalista Es que lo es todo Kenen lo es todo tío Y lágrima con capa Estamos hablando que es El silencio eh Silencio puede hacer daño eh Igual que Joder Que le pasa a mi muñeco tío Que es tonto Ojo eh Este nos hizo eh Este nos acaba de hacer eh Claro Tiene un Gargwick nivel 3 Necesitamos subir a Tristana Nivel 3 Como sea Buah Este va salvaje fantasma eh Tristana Nivel 3 Nos vamos Nos vamos con Tristana Nivel 3 Metemos a Morgana Vamos a sacar A poner el ninja Ahí A Morgana hay que meterla Alante Para que les meta La La ulti Y la capa de Negatron A Morgana O le metemos Quietuz Y silenciamos Jugamos con Quietuz A ver que pasa Con Quietuz En Tristana Que Quietuz en Tristana Vamos a ver que pasa No la he usado nunca Silencio Vamos a probarlo Es el momento De probar silencio Vale Cae una espátula Increíble Y una vara ¿Quién me mandaría a mí Gastar la lágrima? Porque es abrazo de ser afín Lágrima con Con vara Y vara Con vara El sombrero De Rabadon Que es la estadística De daño De hechizo El protagonista Aumenta 50% O eco Deluden Le metemos Rabadon Rabadon Es tier B Nada Olvídate Olvídate Nada Chogat Atrox Nada ¿Qué más necesitamos? Necesitamos a NAR Tío Necesitamos a NAR Hay que ir subiendo de nivel Tiene que aparecer un NAR Aquí Unplank De momento Nada Tristanita Mira el que nos reventó antes Como cae ahora O este no nos había reventado Si, si Este es el que tía Gargoy Nivel 3 Este nos reventó antes Como cae ahora Tristanita Amigo Como cae ahora Con Tristanita Amigo Que me como ya las Las conjugaciones Y todo Ya no se ni hablar De los Porque estoy tenso Estoy pensando Todos dos Lulus Madre mía Una Morgana La fiesta Actualizamos Solo me falta Poppy ¿Dónde estás Poppy? Bueno, bueno, bueno Claro que Lulu necesitaría Más Más Lulus Para subirlo a nivel 3 Veigar Estoy gastando Demasiado oro Más oro Del que debería Venga La Morgana Me vale Veigar Claro Veigar lo tengo A nivel 2 A ver Ojo Que este es el que tiene Ari Este es el que va A salvaje Demonio Cambia formas Va Ojo El Shibana Está fuertísima Pero está a punto De morir Mirad a ver Si matáis A Shibana Mirad a ver Si matáis A Shibana Nos lo hacemos Tristana Confío en ti Tristana 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 Vámonos Madre mía Que tensión Cojones Puto juego este De tablero Como me puede dar Tanta tensión Creo que me acabo De quedar sordo De un oído Ah no Que se me habían desenchufado Los cascos Vale Vale A ver Imperial demonio Cambia formas Que tenemos aquí Demonio 2 Hombre Un Swain Puede hacer daño Pero no quiero a Swain Yo lo que quiero Es que me aparezca Nard ¿Dónde está Nard Tío? Kenen Morgana Venga Tenemos Morgana A nivel 2 Es worth Ha sido worth Ese cambio A ver Swain Hay que meterlo aquí Por si acaso Lulu Lo tenemos ahí Otro Kenen Necesitaría otro Kenen Claro que lo necesito Solo tengo 3 de oro Estoy gastando mucho oro Madre mía Este está fuertísimo Tío Dos Dos Hombre Dos chispas Y una hoja de guinso En leona Que estamos Locos Aun así no le ha servido De nada No le ha servido De nada El más Para el lobby Hasta luego Colega Estoy tenso No aparece Nard Dime que hay un Nard Aquí No hay un Nard Pero bueno Hay una Lulu Con espadón No escojo yo A ver si nadie Hombre 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 Una Morgana Con espátula Espera 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 Que tenemos Morgana Con espátula Vamos Vamos Le dan por el culo A la Lulu Vaya No hay Morgana Con espátula Vamos a craftear El abrazo De la naturaleza Y aparece Kenen Y aparece Kenen La Morgana Esta Que le va a pasar Pues yo lo siento Pero la vendo Entra en juego Pero metemos espátula Con espátula Que es Espátula Con espátula Se la voy a meter A este por ejemplo Y vamos a meter Aquí a Swain Claro Que todavía no sé Donde está El baldito Nard Tío Que pasa con Nard Ha llegado el momento De ahorrar oro Vamos a ver Si ganamos aquí Hay que empezar a ahorrar oro Claro Nard Nard va a entrar Cuando Por Swain En cuanto Aparezca Pero también es mala suerte Oye Que pasa Si los demás tienen a Nard O que pasa Tío Yo ahí no veo ningún Nard Aquí no veo ninguno Este somos nosotros ¿No? No somos nosotros A nosotros lo hemos ganado ¿Vale? ¿Dónde está Nard entonces? ¿Dónde está Nard? Explícamelo Un cartus Tío Fantasma hechicero No Pero yo fantasma no voy Ahora Iba antes Cuando juegue con Con Mordekaiser Ahora Olvídate ¿Dónde está Nard? O sea Me aparece un cartus Y no Hola Nard Venga Lo tenemos Jordels Nard Jordel Vara La vara igual le cae Aquí al colega Le va a caer a Morgana La vara No verás Vale Tenemos trío de Jordels Con hechicero ¿Y qué más tendría que meter? Un caballero más Que meter Podría meter un caballero más Un salvaje Pero no tengo ningún salvaje Que merezca la Hombre Sejuani es caballero Vamos a meter a Sejuani Sí Porque imperiales Como estamos No tenemos imperiales Con lo cual me daría igual Demonio Hombre Podríamos hacer la quemadura De maná Con Morgana Este nos ha hecho Oye Me estoy despistando Y este tío Nos acaba de hacer Aquí Ese va con los Con salvajes Intentamos meter a Sejuani Sí Puede ser A ver ¿Qué vamos a vender? A ver A Lulu Está claro ya Que no la vamos a subir A nivel 3 Ni de coña Bueno No lo sabemos Voy a aguantar Cuando vuelva A pillar oro Que va a ganar 5 Subo de nivel Metemos a Sejuani Metemos a Sejuani O a Swain Sí Porque Sejuani Perdemos Elementalista Bueno Nos ha caído Campa de Negatron Nos ha caído Espadones Y nos ha caído O sea Arco Recurvo Y espadón Ujo Tenemos alguien con lágrima Tenemos alguien con lágrima Le podemos meter hoja de Gilso ¿Eh? Hoja No Shojin Le podemos meter Shojin A la lágrima Shojin Y si no fuera la lágrima Sería El puñal de Static No, no Shojin Shojin Sí, sí Shojin Vaya Vaya Y subimos de level Y meto a Swain Y vamos a hacer quemaduras de mana Y vamos a hacer quemaduras de mana Aquí están los que lanzan a distancia Este se viene pa' acá Este pa' aquí Este pa' aquí Mierda Deja un hueco aquí tío Bueno, no tiene asesinos Menos mal Este va a subir a Arya A nivel No hay ninguna Arya aquí Pues este la sube La sube a nivel 3 a Arya Y nos gana También te digo Que a Nard Arco Recurvo a Nard Para que se transforme Si metemos cambiaformas ¿Qué? Un cambiaformas más Que Shibana Por Swain Ah, no, 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 no Espera, error, error Claro Necesito 3 cambiaformas Vamos a meter el arco recurvo a Nard Igual tenía que haber ido a cambiaformas Yordel, tío La próxima lo intento La próxima intento ir a Yordel Cambiaformas Y ya está Con Shibana Nard Y Nidalee Y ya está Empiezas con salvaje O con Yordels Y acabas con Nidalee Nard Y Shibana Y luego ya Y luego ya Si le metes a Aurelion Sol Ya la hiciste Bueno, este está MMXkill Que es el que va primero Está Y vamos Y a los hijos Vamos segundo El perro me está jodiendo Date, cállate Tío Hijo mío Que estoy tenso Coño Que estoy tenso Un Kenen O una Poppy Venga Subiendo a Poppy Poppy sube por fin Vale, Leona Leona me gusta mucho El combo Leona Brown De protector Uff Ese te da partidas Ya te lo digo Vale, aquí tenemos un caballero Es una pena No poder meter ese caballero aquí Si van a nada Si va afuera Porque esta vez No vamos a ir al combo De De cazadores Necesito Una Sejuani más Y meterla A tablero Y meterla a tablero Gasta mucho oro Roleando Pero es que no me salía Nard Tío No me salía Nard Tío ¿Cómo está este? Este está regular Este no está muy bien Este no está muy fuerte Este que tiene Niveles 2 así Asesinos y tal Pero que va Olvídate Vale Está hecho Este se va para el lobby Hasta luego San Francesco 12 San Francesco se nos va Vale ¿Qué tenemos aquí? Hay una Tristana Hay un Regal Igual necesitaba mirar los objetos ¿Eh? ¿Qué voy primero? ¿Coincide para el pool? Joder macho ¿Qué se ha llevado? Venga ¿Qué nos llevamos nosotros? A este No verás Que sube de nivel Hay un Nard Entienda Va a subir de nivel ¿Va a subir de nivel? ¿O no sube de nivel? Subía ¿no? Ah no no Que era un Veigar Que Veigar ya lo tenía subido Tenemos un Nard Venga el Veigar Es que Veigar me da igual Lo vendemos Si si lo vendo Pío el Cinturón Y moro en el Omicón Venga Y la Chispa Cuando un enemigo Lanzo un Hechizo Metemos Chispa Es que no sé No sé tío La hoja maldita Es una mierda Es tierce tío Eso no No me va a solucionar La partida tío Madre mía Este tiene cuatro niveles Tres tío Cuatro niveles Tres Pero que estamos Locos Se lo hemos dejado En bandeja Este tío Pero bueno No tiene nada que hacer Cuatro niveles Tres Y nos lo estamos Puliendo con patatas Bueno y Nard Nard se transforma Adiós Nidale Chao Chao Velo Todavía no está Nada decidido No nos venimos arriba No nos venimos arriba Tenemos otro Veigar Necesitaba un Nard Tío Brans Y subir de nivel Me he venido muy arriba Estos ya no van a subir Fijo O sea olvídate Los voy a vender El Kenen Si que Nada Kenen tampoco va a subir De nivel Lo voy a guardar Porque es difícil Que salga Y Veigar También lo Nada tampoco tío Veigar fuera tío Una Lulu No no Tampoco Fuera Lulu no va a subir Necesito un Nard No vamos a Querer nivel estrés Vamos a ganar esto Sin nivel estrés Esta gente tiene nivel estrés Y nosotros no Vamos a ganarlo Sin nivel estrés ¿Por qué tengo Un asesino Un Rangar aquí? Se coló Se coló Nada Fuera Fuera Estos están hechos Nard Hijo mío Transformate Puf Nidalee nivel 3 Es muy dura Es durísima Es que se la hemos dejado A la gente tío Es el problema tío El espacio Si no Yo no les dejaba ni uno Iba siempre sin oro Pero no les dejaba ni uno Vale Aparece una Nidalee ahí Claro Ya se están deshaciendo de ellas Están haciendo lo mismo que yo Subimos de nivel Vamos a meter a Sejuani Porque así pillamos El combo de caballeros Que bloqueamos daño Algo más nos protege Ya protegemos aquí Este frente Así no se nos cuelan A los asesinos detrás Como estaba pasando Y ahora solo falta Que aparezca otra Sejuani O un Nard Tío Y tendríamos El combo hecho Ya no Ya no voy a meter a más Hombre Yo que sé tío Es que tampoco necesito a nadie más Tío Un glacial Si acaso Podría meter a lo mejor A un brown Si apareciera Pero tampoco Mira lo que le cuesta Al dragón Deletear aquí Ojo Está tanqueando Poppy Entonces Le cuesta deletear La de Dios Venga lo tenemos Y nos ha dado Un chalequito de cadenas Hay que usarlo Hay que usarlo Porque ahora ya es cuando Se decide todo Un Kennen Pero si no paro De venderlos y comprarlos No tío No lo quiero ya No hombre A Kennen quedábamos En que si lo quería No lo voy a subir A nivel 3 Ni de coña Vamos a ver Que le metemos Quien necesito que aguante Nard Bailarín Espectral Venga Y aquí Que más tenemos Chispa Iónica La creamos ya Directamente No Vamos a dársela Aquí a Sejuani Ahí había un Boliviar Tío Que es luchador Pero es glacial Me vale Me vale Boliviar Aguantamos Los Jordles Es que Es que esquivan Todo Es que lo esquivan Todo Y los demonios Quemadura de maná No es mal combo Este Y eso que nos hemos Enfrentado a gente Que tiene hasta 4 niveles 3 4 niveles 3 Nar Esenar con mi nombre Aparece una morganita Ahí que ya no la queremos Subir de nivel Ya es algo que En lo que no vamos a pensar Hemos usado una espátula Con lo cual Estamos bien Y esta configuración Me gusta Es bastante resistente A ver si no Este sigue Este no ha cambiado nada Sigue con los 4 niveles Estrés Vale Lleva el combo De fantasma Lleva un Swain Lleva un Nar De nivel bajo Que habría que intentar Deletear Vamos a ver Se decide casi todo En esta En esta ronda Si porque Ahora Nos enfrentamos Nosotros dos Este Con quien se está Enfrentando Con el mismo O sea que puede Morir M kill Se está enfrentando No Jessen Bowie Tío Jessen Bowie Con M skill No se con quien Se enfrentaba Jessen Bowie Tío Con quien se enfrentaba Hemos ganado Todo esto Que como si no hubiera costado Otro popi No lo quiero popi Ahora ya Subimos A meter a Bolivar A ver si sacamos ya El combo de glacial Y todo el oro Para subir de nivel También te digo Que hasta que no lo tengas Pues no gastes Esto es un error Si lo que ya quieres Es subir de nivel Y no quieres comprar Nada más en concreto Lo que Lo que tienes que hacer Es espérate a que tengas Para subir exactamente El nivel No te lo gastes Porque si no pierdes El bonus de monedas Y no haces nada Gastándote el dinero En subir de nivel A medio camino Vale Este va a ser duro Este va Con una Elise Nivel 3 Tiene el Rengar este Aquí atrás Nada tío Deleteado Deleteado La Elise Esa nivel 3 Que daño hace Que daño hace Cuando se transforma Ha cambiado la Ari Este no tenía Una Ari Nivel 3 O sea La hemos deleteado Ya es que ni la he visto Madre mía Lo hemos destrozado Vale a ver Que aparece aquí Ojo que esto se decide Una Poppy Nada Aquí hay que ir a Por el objeto Aquí hay que ir a Por objeto Arco recurvo Necesito Necesito el arco Necesito ese arco Necesito ese arco Necesito ese arco Arco Y ese enbow Está uno de vida ¿Qué va a pasar Con yesenbow Venga Este pistolero Se baja Y este arquito Recurvo Le entra Muy guapo A Morganita Que pilla a Guinso ¿Qué va a pasar? Este va a cambiar La estrategia Vale ha metido Las dos Aris De nivel 2 Es que tenía dos Efectivamente Pues las hemos deleteado No ha cambiado nada Sigue con la Elise No ha cambiado nada Ha metido Está cambiando Está cambiando Está cambiando Me da igual que cambies Yo antes aguanté Ahora vamos a intentar aguantar Porque si cambio Igual me pierdo Y no sé cómo es la situación Nada Fuera Fuera No pasa nada Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Este tío sabe jugar Sabe jugar Pero no tienes nada Que hacer amigo Ahora va Morgana Venga Morganita Hija Ay 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 Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien No pasa nada Lo ha hecho bien Ahora es cuando yo Tengo que hacerlo mejor Eh No nos estresamos No nos estresamos Vamos a meter aquí A esta A esto aquí Morgana Tiene que entrar ahí Tiene que entrar ahí Poppy ahí Vamos a meternos aquí ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Hay que meter el Kenan Aquí adelante Que tire la Efectivamente Y Tristana Ahí Vamos a ver ¿Qué está haciendo él? Vale A él A él la ha funcionado No está cambiando nada Tres segundos Tres segundos no cambia nada Pero yo sí Pero yo sí Pero yo sí lo cambio Pero yo sí lo cambio Porque sé que me la querías hacer Que me la querías hacer Esta Shibana es la que hay que quitarse de ahí Venga 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 Morganita Venga La importancia De los cambios de las fichas En el tablero Victoria épica Magistral Con Jordens Hechiceros Vamos Bueno que si os ha gustado Suscribiros Like Campanita Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Buah Buah Partidaza macho Buah